Hace tantos cerilleros que te esperan Hace tantos desayunos que no estás La culpa no la tienen los carteros Mi amor son esas cartas las que nos hacen llorar Un amanecer en Bariloche Un atardecer en Singapur Por estar en el asiento de tu coche esta noche Daría todo el oro del Perú Y si la luna fuma y se esfuma Si la razón deja de tener razón Será que nada será igual Que no puedo ser imparcial Entre lo que me hace bien o me hace mal Yo, 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 yo Yo, 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 yo Voy a declararte mi inocencia en todas las cuestiones del amor Te quiero declarar mi incompetencia, Florencia, para manejar la situación Y si la luna fuma y se fuma, si la razón deja de tener razón Será que nada será igual, que no puedo ser imparcial Entre lo que me hace bien o me hace mal Si no fuera por el fuego, tu traición o mi rencor Yo podría controlar mi corazón Será que nada será igual, que no puedo ser imparcial Entre lo que me hace bien o me hace mal Entre lo que me hace bien o me hace mal Entre lo que me hace bien o me hace mal Entre lo que me hace mal Entre lo que me hace mal